24 horas para que Argentina juegue la semifinal del Mundial contra Croacia. Un consejo corto para todos los futboleros. Bajate OneFootball. Todos los resultados, el minuto a minuto, las estadísticas del fútbol nacional e internacional, las selecciones, tus jugadores preferidos. Apenas terminan los partidos, vos tenés que mirar OneFootball para enterarte de todo. Dame bola, mirá el link de descripción o el código QR y bájate la aplicación número 1 de la pelotita. No va a poder jugar Acuña, seguramente su reemplazante será Tagliafico. Acá la pregunta es saber si va a jugar con línea de 5, porque indudablemente no es lo mismo que juegue Acuña a que juegue el ex lateral de Banfield. Una cosa es Acuña, con más recorrido, que muchas veces termina siendo en esa línea de 5 un volante por izquierda, un tipo que te abre la cancha, que te genera ataque. ¿Qué tal Leafico? Que es un jugador solamente para defender, con pocas opciones en la zona ofensiva. Argentina decididamente pierde a uno de sus mejores jugadores para esta semifinal. No tiene nada que ver lo que puede llegar a hacer Acuña con lo que hace Tagliafico. Con esto le estoy queriendo decir que Tagliafico no sirve, que Tagliafico no está a la altura. Son dos futbolistas que te dan cosas diferentes. Por eso yo quiero ver si Escaloni ahora pone 5 defensores. Porque vos teniendo a Acuña y teniendo a Molina con 5 defensores son dos laterales que van al ataque. ¿Bien? Y que te dan opciones de abrir la cancha. Ya con Tagliafico y una línea de 5 decididamente te convertís en un equipo que piensa en defender mucho más que atacar. En mi equipo, en mi equipo, para enfrentar este partido, si bien es imposible no poner a Tagliafico, yo sumaría otro jugador a la mitad de la cancha. Me parecería totalmente excesivo poner 5 defensores para un partido como el de mañana. Croacia es un equipo que corre, que mete, que tiene un muy buen arquero, que tiene a Luka Modric, que es conocido por todos, no les voy a contar yo cómo juega Modric. Pero Croacia es un equipo discreto, un equipo luchador, que el otro día no pateó al arco contra Brasil, que hizo un gol de chiripa, de rebote. Es una semifinal, no hay que dar por ganado nada. No empecemos a tildar mi comentario como un comentario de este da por sentado que Argentina gana. Saquemos de lado todas esas pavadas porque ya sabemos perfectamente que en un partido de fútbol puede pasar cualquier cosa. Fijate, perdiste contra Arabia Saudita. Bárbaro, sí. Pero no podemos analizar todo el fútbol desde el lugar de y son 90 minutos, 11 contra 11. No, 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 no. Bueno, planteemos desde lo que generalmente hablamos como si no estuviese la cámara prendida. Hay muchos de mis colegas que se prenden la cámara y empiezan a hablar de una manera que a mí me parece que es poco futbolera. ¿Qué significa poco futbolera? Cuidándose de todo lo que tienen que decir. Creo yo que Scaloni va a poner cuatro defensores, no va a poner la línea de cinco, va a jugar Fernández, va a jugar Depol, va a jugar McAllister y mi duda, y mi duda es si va a jugar paredes de doble cinco para armar un 4-4-2 o si va a estar Di María en un esquema más parecido a lo que usó siempre a lo largo de este periodo como entrenador de la selección argentina Scaloni. Creo yo que Di María, si bien está tocado físicamente para el entrenador tener a Di María y a Messi en un mismo equipo, significa no ocupar bien los espacios a la hora de retroceder y de marcar. Di María es un futbolista mucho más de ir que de volver. ¿Por qué pone a Julián Álvarez, el técnico de la selección? Porque el primer partido, Lautaro Martínez, había hecho... Bueno, uno es por un hombre, el otro era más claro el offside, pero había tenido posibilidad de gol. Y tampoco es que había errado, y tampoco es que había hecho un pésimo partido y se perdió por Lautaro Martínez. No, lo pone a Julián Álvarez porque Julián Álvarez le hace otro laburo. Un laburo que Lautaro no puede realizar. El laburo de convertirse en muchos momentos, como lo vengo diciendo, en un mediocampista más. Hay momentos donde Julián Álvarez sale de la zona de confort de un delantero. ¿Cuál es la zona de confort de un delantero? Estar ahí arriba viendo, hace un poquito de sombra cuando la toca el central, ya se la dio al 4, hace que corre después... Listo, que al 4 lo tome el mediocampista por izquierda. No, Julián Álvarez hace ese trabajo como para que Messi, que el otro día brilló, que fue el mejor partido, uno de los mejores partidos de Messi con la camiseta de la selección argentina, no solo por la instancia, sino por el rival, sino por lo que lo necesitaba el equipo, hace que Messi pueda estar más liberado y elegir en qué parte de la cancha ponerse para que cuando Argentina recupere la pelota, él esté mejor posicionado de cara a lo que tiene que hacer, que es encarar y buscar espacios para recibir más fácil la pelota. Tengo mis dudas de si va a jugar Di María. Y no creo que solo sea una cuestión física. Creo que está también relacionado a esto de ¿qué hago cuando pierdo la pelota? Porque no es solamente el fútbol pensar en qué hago cuando la tengo. Hay que pensar en qué hago cuando la tengo y hay que pensar en qué hago cuando no la tengo. Porque fijate que no la tuviste muy pocas veces contra Arabia Saudita y te hicieron dos goles. No la tuviste muy pocas veces contra Australia, sobre todo en el segundo tiempo, en el primer tiempo hubo ratos donde Australia dominó la pelota e hizo lo que pudo y te convirtieron. Y el arquero sacó una pelota en el último minuto. No obstante esto, y aunque parezca un poco contradictorio, Argentina tiene que ser protagonista. De ahí mi duda de si Di María va a jugar o no va a jugar. Si el partido de mañana fuese contra Francia, una semifinal o contra Brasil, les firmo que el entrenador pone cinco defensores y que no juega Di María y que el equipo sería mucho más parecido al de Holanda que al de Polonia, que al de México. El técnico sabe que tiene que armar el equipo de atrás para adelante porque lo ve mucho mejor de acá que físicamente y hasta quizás hasta que futbolísticamente. Argentina está bien de acá. Argentina demuestra y demostró en este Mundial que desde lo psicológico está a la altura porque el golpe que se comió contra Arabia Saudita es un golpe que había que asimilar y lo asimiló. El golpe que se comió el otro día contra Holanda también había que asimilarlo. ¿Saben lo que es tener partido ganado en tu cabeza? ¿Ganado y que de repente tengas que ir a un alargue? Los primeros 15 minutos del alargue fueron heavy, gente. En los segundos 15 minutos Argentina se reacomodó, entró Di María, empezó a jugar mejor Enzo Fernández y el equipo para mí mereció ganar en el tiempo extra. Ni siquiera ir a los penales. Pero todo eso demostró que Argentina está bien de acá. Por eso el entrenador apuesta a estar bien acomodadito y en algún momento el gol va a llegar. Pero mañana, contra Croacia, por lo que yo entiendo y por lo que vi de Croacia, el partido se va a dar de la siguiente manera. Croacia te va a dar la pelota, te va a invitar a que lo ataques y Argentina va a ser el que tiene que hacerse cargo de las circunstancias. Ahí está Dani Moyo, vení, dame un beso, por más que esté haciendo una reacción. Hola, amigo. ¿Estás bien? No te quería cortar. No importa, no importa. Dani Moyo, un amigo. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Bien, vos? Bien. Estás divino, estás lindo. Y vos también. Ni una cana tenés, hijo de puta. No tengo cana, pero es el pigmento que tengo en la piel. Te quiero, Dani. Mirá, mirá. Para pam, para pam. Mirá, ¿a quién se parece aquel? Es igual a vos, es tu hijo, boludo. Yo lo conozco. Lo conozco de fútbol al horno. Chao, chicos. Te quiero, Dani. Los quiero. Cuídate. Cuídate. Me alegro verte. Te escribo y vamos a morfar. Vale. Te quedás hasta después de la final. Sí, por supuesto. El partido de mañana en Argentina va a ser protagonista. Entonces es ahí donde yo te digo, bueno, pongo la duda de si va a jugar 4-4-2 o va a jugar con 5 en el fondo. Porque Scaloni sabe que si Croacia te da la pelota, vos lo tenés que atacar. ¿Y cómo atacás si tenés a Tagliafico, si tenés a Molina por derecha y no le ponés gente adelante que juegue? Me parece que te queda un equipo mucho más preparado para defenderte, para una vez que haces el gol, que para ser protagonista. Me la voy a jugar con el equipo que yo creo que va a poner Scaloni mañana. Es jugármela. La única información que tengo que de Paul juega, esto es información de Paul juega, y me la voy a jugar con el equipo no que pondría yo, que creo que va a poner Scaloni. Para mí mañana Argentina va con Molina, con el Cuti Romero, con Otamendi y con Tagliafico. ¿Dos mediocampistas o tres partan la cancha como ustedes quieran? Paredes, Fernández, McAllister y de Paul. Ármenlo como ustedes quieran. Probablemente Julián Álvarez se tira un costado, McAllister por ahí se libera más, o en algún momento arman 4-4-2 y se tira más de 8 de Paul. Argentina mañana sale a poner más gente en la mitad de la cancha que en defensa en relación al partido de Holanda. Presunción mía. Presunción mía. Acá van a contarle que no, el equipo va a ser este, el equipo va a ser aquello. El único que sabe el equipo es Scaloni. Sí, como información de cara al encuentro de mañana, les digo que de Paul va a ser titular y presiento, presiento que va a ir por ese 4-4-2. Si pone a Di María, el que le tocaría salir es Paredes y el equipo es similar al que vimos, por ejemplo, contra México, ¿no? Pero con Tagliafico por Acuña y ahí sin Paredes, ¿no? Ahí sale Paredes y entra Di María y entramos en un tradicional 4-3-3 o ponganle el número que ustedes quieran porque con un 4-3-3 en algún momento alguno va a tener que venir a dar una mano a la mitad de la cancha y no descarten que si se juega 4-3-3 el que baje más a dar una mano a la mitad de la cancha sea Julián Álvarez y no tanto Di María. Recién pensaba lo siguiente, ya que estamos en una especie de previa de partido de mañana. Yo creo que ustedes en Argentina, porque la gran mayoría de los que nos está viendo no está acá en Catar, están mucho más nerviosos, mucho más expectantes, se vive mucho más el Mundial en Argentina que acá en Catar. Vos me irás del otro lado para Asaro, estás loco, ¿cómo vas a decir eso? Estás a 14.000 kilómetros, si yo veo los videos que la gente está ahí, que se junta, que hace banderazo, que canta, que viven todos juntos en un barrio que se llama Bargua, de verdad, acá el Mundial está en modo queremos que juegue Argentina y se termine. Esa es la sensación que hay acá en Catar hoy en día. Yo estoy convencido que allá en Argentina, porque aparte veo los festejos, porque veo todo, el Mundial se vive más, se vive mucho más en la previa con los comentarios que deben estar haciendo que como lo vivimos acá. Acá ya nos miramos los argentinos y nos miramos como diciendo basta, ¿no? Ya no sabemos qué carajo hacer, se acabaron las excursiones, se acabaron los camellos, se acabaron los edificios enormes. Fíjense y qué loco es todo esto, que uno está en el lugar donde seguramente 45 millones de argentinos quisieran estar y algo de nosotros se los recontra mega afirmo, quisiera también vivir eso que se vive y vimos por Instagram, por Twitter, por televisión, en los WhatsApp que recibimos de todo lo que ustedes están haciendo allá. El Mundial acá es extraño, gente, fue extraño siempre, no es un un país futbolero, no hay muchas cosas para hacer, ya no hay camisetas de casi ningún equipo, en cambio allá en Argentina los veo, ¿eh? Me los imagino ya todos planificando dónde ver el partido, cómo hacer, dónde te sentás, qué camiseta te pones, quién tiene que jugar, quién no tiene que jugar, créanme que acá sí es distinto cuando llega el partido y lo ves ahí en la cancha, no me voy a hacer el boludo, todos ustedes quisieran estar, pero en el día a día, en cómo vivir el Mundial, en instancias claves, estar en Argentina tiene ese no sé qué, que ya Qatar a los que estamos acá no no nos no nos no nos lo puede dar, vamos a Argentina carajo, queda el último tramo, yo siento que Argentina va a llegar a la final, lo siento, no la voy a caretear, no me interesa todo ese boludeo de Anulo Mufa y toda esa gilada, yo siento que vamos a ser finalistas, Argentina tiene mejor equipo que Croacia, tiene mejores jugadores que Croacia y llega mejor que Croacia, después lo de siempre, es fútbol y hay que ver qué pasa, nos vemos en cualquier momento y no tengo palabras para agradecerles la cantidad de vista que estamos teniendo, ahí Gastoncito me chusmeaba que el video de ayer ya pasó las 200.000 y así todos los días y por algo debe ser, sin creérmela, sin ser soberbio, evidentemente les dimos algo que otros no se lo pudieron dar y vamos a seguir todos los días subiendo contenido y sin entrar en la boludez que entran muchos otros. Chau, los queremos y vamos Argentina carajo.